Saludos mi gente, espero se encuentren muy bien, buenos días, les comparto Andamos en el corte de las verduras Acompáñenme aquí vamos a andar, miren Aquí si han madurado ya los tomatitos Vean Para una rica salsita Aquí vamos a hacer el corte de una calabaza Mi gente, vean De una gigantesca De una gigantesca calabaza Vean Varias calabazas que he mirado por aquí Y las vamos a andar Cortando Porque luego se pasa Aquí está otra calabaza Y así como hay De estas calabazas verdes también hay de estas pintitas Siempre sembramos de las dos No, y vieran como ahorita que Que se dan Se dan varias calabacitas Y se siente bien bonito Andarlas cosechando Porque Ahorita voy a hacer el corte de varias calabazas Me hubiera traído otra canasta ¿Por qué? Porque A ver si no se quiebra mi canasta Vean Aquí está Aquí vamos a hacer el corte de otras calabazitas Miren Miren A veces no se nos termina rompiendo la La canasta Ya por ahí cortamos las flores de calabaza Y vemos el corte de los vegetales y aprovechamos y cualquier cosita que se nos atraviesa lo vamos haciendo Uy, hay un montón de avispas Ahorita hay un montón de avispas Y también hay mucho zancurú Ya había estado cortando Ya había estado cortando Pero no había cortado tantas calabazas como hoy Ahí donde dejo mi Ahora si se Se nos dieron Muchos 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 Miren Todavía nos falta Hacer corte allá enfrente Todavía hay Y para allá vamos a ir Vamos a cortar más Para que nada Vamos a ir cortando de cenar Solo que me tengo que salir de aquí Con mucho cuidado Para no romper mis plantas Vamos a romper mis plantas Para que se lo dieran Mi gente Que bendición Tan grande Que cosechemos estos Vegetales Por acá ando mi gente Creo que no me alcanzan a ver por ahí A ver si se alcanza a grabar A ver si se alcanza a grabar Por aquí A ver si se alcanza a grabar Por aquí Aquí está otra Vamos a traer Vamos a traer más Vamos a traer más Para acá Ya me había salido Pero no Vamos a cortar Una vez Los tomates Porque Después ya no regreso Y ahorita han dado Bien seguido A la ardilla Y hay que aprovecharlos Porque Si no lo que va a pasar Es que las ardillas Van a ganar la cosecha Ok vamos a seguir Mi gente A cortar Los tomates Aquí debemos de andar Con mucho cuidadito Porque No tenemos espacio Mi gente Está bien reducido Aquí para pasar O andar Vamos a andar Cortando los tomates Que ya están Pintito Para madurarse Es que Estoy esperando Con mucho cuidado Porque hay mucho paso Y no lo quiero aplastar Encerrada Entonces Ya está Y no lo quiero aplac οι Y no lo arrow que no me toque otra vez regresa miren como hay avispa ok vamonos con la canasta para otro lado pues aqui ya hemos terminado vamos a cortar en otro lado y aqui seguimos mi gente solo que tengo que acomodar el telefono para seguir grabando porque aqui no tenemos ayudante o ayudante no tenemos que ingeniar como grabar así que aquí vamos a hacer otro lado no tenemos que matar no tenemos que matar y donde esta la tijera siempre pierdo la tijera miren aqui esta otra calabaza no se si van a aqui esta otra calabaza mi gente no se si alcanzan a ver no vamos a estar haciendo el telefono miren aqui esta otra gigantesca calabaza vean y esto es lo bonito de sembrar mi gente siempre beber cosecha y por aqui tambien ya nos seguimos cortandolos y vamos a ver las haces de calabaza las flujas de calabaza los ejotas Vean esto como un marijote. 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 seguido es calabaza, el vino y los chiles morrón y los cejotes, ahorita en el verano aquí nosotros no compramos nada, solo un poquito de carne, porque todo lo demás aquí lo cosechamos mi gente, todo esto es completamente orgánico, sin químicos, y esto es lo bonito ya hemos cortado calabaza, pepino, chile morrón, mate, ahorita van a ver, vamos a seguir cortando acá, mi gente, acompáñenme ay, disculpen mi gente que nos trae, no lo tengo tanto espero que disfruten todos mis videos, que mis videos sean de su agrado, mi gente hoy en especial tenemos muchos hartes, pepino, 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 disculpen mi gente que los traigo, los traigo para ir acá, pero es que va a llegar, tengo que estar yo solita aquí haciendo milagros para grabar así que aquí seguimos gente, aquí vamos a hacer un corte de un pepino qué grande, lo tengo que hacer y cuando comienzo a centrar, cuando comienzo a centrar ando bien emocionada y cuando ando cortando, pues más emocionada ando, es una alegría, una alegría inmensa y aquí también tenemos que estar chiquiando bien seguido los enjotes porque el enjote también es una basada, si no estás pendiente, se sazonan y ya se pasa bien conmigo bueno bien Gracias. 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 No sé si alcancen a ver. Aquí me nació una matita. a repetir vean mi gente aquí le nació una matita de pepino miren no se me clava la lengua para hablar y ahí estamos cuidando esa matita pero se nació aquí en medio de la calabaza y pues esta fue la cosecha del día miren ahora si hemos llenado la canasta esa fue la cosecha del día mi gente gracias mi gente por acompañarme todo este tiempo cuídense mucho Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video bendiciones mi gente adiós y hago todos estos videos para que se motiven mi gente que todo esto podemos cosechar en casa en maceta o donde quiera podemos cosechar todas estas bendiciones adiós